Ritmo y sabor de Gran Morelo Voy a pedirles a mis amigos que me acompañen esta canción Para cantarle a los cuatro vientos y a la que ha roto mi corazón Mientras me alcojo quiero que traiga tragos de vino, tragos de ron Los alfones, la batería, bajo teclado, mi percusión Porque quiero cantarle a ella la que ha sido mi gran amor Y es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Estuve lejos de mi rebaño y tardé un año para volver Y mis amigos que me acompañan dicen que ella me ha sido fiel Por eso canto con alegría la melodía de Guarare Y si no sale estrellita hermosa de aquí de afuera Te cantaré porque quiero cantarle a ella con todito mi corazón Y es que quiero cantarle a ella la que ha sido mi gran amor Estuve lejos de mi rebaño y tardé un año para volver Y mis amigos que me acompañan dicen que ella me ha sido fiel Por eso canto con alegría la melodía de Guarare Y si no sale estrellita hermosa de aquí de afuera Te cantaré porque quiero cantarle a ella la que ha sido mi gran amor Y es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Y es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Y es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Y es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Y es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Y es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Y es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Y es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Y es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Y es que quiero cantarle a ella con todito mi corazón Gracias por ver el video.